Vuelve amor mío Vuelve para amarnos de nuevo mi amor Que mi corazón te abrió las puertas de par en par Que mi corazón te abrió las puertas de par en par Vuelve para amarnos de nuevo mi amor Que mi corazón te abrió las puertas de par en par Que mi corazón te abrió las puertas de par en par Démonos otra oportunidad de volvernos a reencontrar Démonos otra oportunidad de volvernos a reencontrar Mi alma te espera, mi piel te desea Y cada día yo te quiero más Mi alma te espera, mi piel te desea Y cada día yo te quiero más Vuelve para amarnos de nuevo mi amor Que mi corazón te abrió las puertas de par en par Que mi corazón te abrió las puertas de par en par Vuelve para amarnos de nuevo mi amor Que mi corazón te abrió las puertas de par en par Que mi corazón te abrió las puertas de par en par Démonos otra oportunidad de volvernos a reencontrar Démonos otra oportunidad de volvernos a reencontrar Mi alma te espera, mi alma te espera, mi piel te desea Y cada día yo te quiero más Mi alma te espera, mi piel te desea Y cada día yo te quiero más Mi alma te espera, mi alma te espera, mi piel te desea